a ver papuchos y mamuchas mis amigrejillos y escrabrejillos de latán y del canal estaba pensando seriamente si sacar este vídeo no no quería molestar no quería incomodar a la people pero bueno ya que la gente se está creando sus películas ya la gente está comentándolo además de que fue el mismo dalasino pambisino quien habría empezado con esto que claro dicho sea de paso fue lizipe quien le autorizó que lo diga de que ella habría contraído un tumor no sabemos si benigno si maligno creo yo que benigno porque dalas lo contó así de lo más chill o sea no es que estaba súper súper contento pero tampoco se le veía triste no entonces entiendo que no era algo tan grave quizá quistes que se yo la cosa es que también la misma lizipe ha contado parte de su trayectoria en cuanto a su salud en videillos no es que los vayamos a reaccionar solamente para que tengan contexto entonces me dije creo que si se puede dar uno la libertad de comentarlo además de que no voy a opinar mucho que digamos más que todo les voy a transcribir lo que están diciendo si al parecer lo dijo con el permiso de su dueño que ya lo había publicado en twitter lo aparece en lo ver os fijasteis que está de copiloto contando eso mientras viajan en coche entonces lisi es la conductora y para poder hacerlo deduzco que estará en una situación de salud estable y óptima y no tiene nada urgente que la incapacite como dolores malestar general etcétera ya habíamos visto este comentario creo yo pero aquí aparece girasol se me cayó y nos deja esto no inventes querida has visto el vídeo no tienes ni idea de nada el motivo principal es mi salud lo dijimos en el vídeo claramente tengo anemia y me voy a someter a una operación en un mes y no puedo tomar pastillas anticonceptivas los demás motivos son secundarios pero esto viene del 2019 si 23 de septiembre del 2019 poniéndonos serios lisi nombre artístico de la maris afirma que visitó a su ginecóloga y ésta le advirtió un mioma un tumor benigno que puede ocasionar abundante pérdida de la 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 vimos también aquí comentando no diré nada sólo voy a dejar esto por aquí y bueno etiquetando a la people no lo mismo qué es lo que dice la de más gente ya nos deja esto qué tiene que ver esto a ver puede ser que tengas algo en 2019 y tener algo nuevo en 2024 no entiendo que es extraño que no sepa con antelación la fecha de la cita y acepta el día 6 talas mismo dijo yo estoy libre a partir del 4 de octubre estas dolencias tienen un seguimiento incluso si hay que intervenir de urgencia porque no pasar el debate a otro día de hecho hay varios procesos como anestesia que necesita cierto descanso y más cosas que en un viaje de 15 horas en coche no puede tener en cuanto menos sospechoso que haya tenido una complicación antes no significa que no haya podido generar un tumor después cierto entonces qué sentido tenía no mover el debate a otra fecha si ha habido una complicación y si tenía la cita aceptar el 6 de octubre puede ser que haya estado estresado por ese tema y no quería ya ir presencialmente aunque admito que también haya tenido miedo de alguna encerrona cuál se supone que es la bomba girasol está desatada ni en hiroshima y nagasaki vieron bombas tan grandes bueno lisi hizo vídeo diciendo que tenía endometriosis que le daban hemorragias y que hasta tuvo un parto sin saberlo que le sacarían el útero porque tenía un gran mioma de allí en adelante no volvió a hablar del tema asumimos que la operaron pero este tumor puede ser otro que le haya salido a posteriori no entonces tenemos aquí una cronología detallada de cómo ha ido lisipe narrando sus problemas de salud como la anemia asociada a la endometriosis que postergó su tratamiento y puede que sea lo que ahora se esté tratando la hipótesis de que dalas le pegara y de ahí los problemas es plausible nos dice aquí cargando no ya he echado ojo al tema busqué ese tweet y miré un par de vídeos voy a dejaros más contexto de esto que hemos visto no en ese tweet septiembre 2019 defiende a dalas ante las críticas por hacerse la vasectomía ya saben que es la vasectomía no es un método anticonceptivo en que el hombre se somete a una cirugía para el corte de los conductos diferentes y así que llevan los espermatozoides a los testículos hasta la uretra y así ya no puedes embarazar claro si es que está bien hecha no la selección natural ha actuado no podemos tener hijos imagina ser feminista y burlarte de que un hombre se haga la vasectomía porque su pareja tiene problemas de salud y no quiera perjudicarla ni causarle un embarazo no deseado y eso te parezca motivo de burla porque tu feminismo es un chiste y tú eres una desgracia como persona 23 de septiembre de 2019 ya has dicho literalmente que no querías que se quedara embarazada porque no querías que engordara o le cambiara el cuerpo no vengas ahora con esas mierdas de que lo haces por ella no sólo lo dice por eso ve el vídeo completo y entiende que si ambos no querían ser padres era lo mejor la mejor decisión así liz y p no tendría que esclavizarse con los distintos métodos y con dalas disfrutar de una intimidad plena yo no he dicho que sólo diga eso pero es que con eso demuestra que lo que más le preocupa no es la salud de liz y no inventes querida has visto el vídeo no tienes ni idea de nada el motivo principal es mi salud y lo que hemos leído no en diciembre 2019 explica que tiene endometriosis cuenta sus síntomas llevaba tiempo con ellos pero no fue al médico hasta que tuvo anemia como decidió por su cuenta dejar de tomar pastillas anticonceptivas creyendo que eran el problema pero tras ir al médico le dijeron que no endometriosis lo tienen ya enfermedad en la que la parte exterior del útero crece un tejido similar a la mucosa interior del útero que puede causar un dolor intenso en la pelvis y dificultad que se consiga un embarazo ya incluso aquí le pueden poner qué es lo que causa elimina estas células junto con sangre ocurre cuando estas células crecen por fuera del útero en otras partes de su cuerpo sí ya acá en ese momento no se somete a ninguna operación para este problema de salud aunque habla de una operación supongo que es la misma que decía en el tuit de septiembre y nos envía a verlo en su instagram no lo investigue más pero deduzco que sería una cirugía estética y no de salud operación que me iba a realizar os lo dejo ahí para que echéis un vistazo mi enfermedad me hizo perder el pelo story time en junio 2022 sube un vídeo contando que desde el anterior vídeo estuvo probando diferentes tratamientos cambiando de pastillas anticonceptivas y se encontraba mejor pero en 2021 le surgió otro problema un mioma tumor benigno en el útero aquí lo dice no son tumores benignos que se forman en la pared muscular del útero estamos en mouse la solución que le dan es estirparse el útero y las trompas de falopio conservando los ovarios ya que no pueden quitar el mioma sólo por una serie de motivos no quiso hacerlo pasa el tiempo y empeoran sus síntomas sufre un día malísimo donde siente contracciones de parto lo pasa fatal y le vuelven a recomendar operarse y lo antes posible finalmente le si confirma que tras pensárselo bien se someterá a esta operación en las próximas semanas recordemos que esto lo cuenta en verano del 2022 no se llega a ver la fecha exacta pero si marca de hace dos años ya más o menos aquí en sus cuentas busqué si había algún vídeo más confirmando que la cirugía se hizo pero el buscador me muestra sólo cirugías estéticas suyas pero supongo que si lo hizo por lógica dijo que lo haría ya pasaron dos años era la única solución que le dieron y ya se encontraba muy mal dicho esto que alguien con conocimientos médicos nos ilumine más sobre el tema si es posible que otro humor crezca en la zona ya estirpada aunque tampoco es incompatible con tener otro en otra parte del cuerpo y que no sea de gravedad estas cosas pasan si no mienten claro aparte de eso he mirado una cosa por curiosidad se me ocurrió de repente buscar si había una relación pero como no soy médico nuevamente invito a quien tenga conocimientos conocimientos profundos del tema a que nos cuente más yo ni diré lo que opino sólo os dejo lo que he encontrado puede la cándida causar endometritis se ha informado de una alta incidencia de infección por cándida albicans en mujeres con endometriosis hay evidencia que sugiere que se albicans puede contribuir a la patogenesis de la endometriosis posiblemente modulando la producción de citocinas ay yo no quiero leer todo esto tío cada vez hay más pruebas de que mecanismos inmunológicos desempeñan un papel pero se llega a notar para empezar o logrando esto lo voy a cerrar ya algo está pasando con el programa está fallando ya cada vez hay más pruebas de que los mecanismos inmunológicos desempeñan un papel en la patogenesis de la endometriosis se ha informado de una alta incidencia de infección por cándida albicans es mujeres con endometriosis hay pruebas que sugieren que se albicans puede contribuir a la patogenesis de la endometriosis posiblemente modulando la producción de citocinas esto no es lo que hemos leído puta madre se los dejo aquí ya no voy a leer todo esto me da una pereza tío de verdad endometriosis y cándida ovarios poliquísticos esto suele darle a algunas señoritas no si un paciente no responde los tratamientos tradicionales para la endometriosis la candidiasis no tratada puede ser una barrera subyacente la endometriosis es una enfermedad crónica que se produce cuando se encuentran tejidos similares a los del revestimiento del útero en lugares del cuerpo fuera del útero este tejido de endometriosis se puede encontrar en los ovarios fuera del útero el intestino el avejillo el pertoneio este tejido comienza a crecer en estos lugares artificiales en el cuerpo pero responde al ciclo menstrual de la misma tenemos que buscar la parte que nos interesa acá tal vez es que obtener una condición predispone la mujer a la otra pero esta es exactamente la razón por la cual el tratamiento para la endometriosis debe incluir un posible tratamiento de candidiasis especialmente para aquellas mujeres que están experimentando infecciones crónicas por hongos aquí casualmente muchos de estos problemas de salud crónicos son síntomas de candidiasis un crecimiento excesivo de cándida albicans en el cuerpo no estoy sugiriendo que la cándida sea la causa de la endometriosis pero se puede ver un vínculo definitivo lo hemos leído en desorden no pero entienden entienden que hablan de una posible infección o una posible digamos consecuencia porque estuviese mezclado con la cándida el tratamiento bueno ya está claro no aquí de nuevo si un paciente no responde a los tratamientos tradicionales para la endometriosis la candidiasis no tratada puede ser una barrera subyacente para la elevación de los síntomas acá también sigue hablando de la candidiasis bueno se los dejo aquí y ustedes le dan pausa ah eso es lo que le sucedió que durante el tiempo que estuvo separada de Dallas tuvo un tumor benigno en el útero se le volvió maligno lo que llevó a consecuencias serias hay un vídeo de ella misma sobre ese tema si lo de la fimosis es cierto esto tiene más sentido ya digamos que está sosteniendo la teoría de que le ha dado endometriosis por culpa de Dallas yo no estoy dando veracidad ni nada pero es curioso lo que he encontrado esto esto obviamente a la primera uno dirá esto lo ha hecho de mala leche para tirarle cacadalas no ya me dirán ustedes por eso estaba pensando si hacerlo o no puede ser otro tumor puede ser otra cosita porque se supone que si se detenía que operar en el 2022 no va a esperar dos años cierto porque si supuestamente ha dicho de que se encontraba grave entonces no iba a esperarse dos años pero ya me dirán ustedes o ya creen que es demasiado total la candidiasis que le daba supuestamente a Dallas era por su diabetes no como que son más propensos ya no voy a decir nada más lo dejamos aquí ya no yo 59 80 80